Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Roblox con Vámonos y Maxi Y que vamos a hacer chicos, vamos a los remofundos, let's go Vamos a los de colores 2 Vámonos, pero antes de ir chicos hay que poner el reto de like Espera, espera, un reto, espera, no, no, un reto, un reto de like conjunto, venga Maxi y di tú una cosa, lo que más, lo que no es Venga, una, a la de tres, una, dos y tres Todo el mundo tiene que dejar su like y suscribirse al canal para más vídeos de pancrim en Roblox La palabra Calvo Porque calvo no, algo de Rainbow Friend O si no Les va a comer El pelo Un Rainbow Friend Sí Eso era Maxi Bravo Maravilloso Qué bien chicos, qué bien Venga, vamos a ver si esto empieza ya Estamos preparados Para morir Che, 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 che No, no, no Vamos, estamos corriendo chicos Mirad cómo corre chicos Mirad cómo corre Eh, mirad cómo corre Eh, mirad cómo corre Eh, mirad cómo corre Eh, mirad cómo corre Vamos, vamos ¿Quién es ese chicos? Tiene el pelo blanco Es el pana Tiene pelo Oh, dice algo de la seguridad chicos No sé, pero está intentando cortar una valla con unas tijeras Sí Bueno, a ver si la ha solución Oh, enorme Oh, vaya, me habéis pillado Ja, ja, ja Estas tijeras, oh, dios mío ¿Qué hace todo el mundo aquí? Oh Y Mago 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 Monstruos 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 Estoy seguro de que es tu imaginación Anda Claro Mira, mira Como hago otra vez Allá, allá, allá me muero, eh Ajá No, creo que no Algo de las luces, ¿no? Que tenemos que encontrar las luces Una luz Un foco Un foco Vale La luz de batman ¿Empezamos? Qué, qué pasa ся Que, qué es esto Dice no entrar Oh, dios mío, es el red Sí, sí Es el rojo Es el rojo será divertido, dice. Oh, madre mía, chicos. ¡Vamos allá, chicos! ¿Y cómo? ¿Que va a ir a por los otros, dice? ¿Cómo? ¿Qué otros? Bueno, chicos, venga, tenemos que abrir la luz. ¡Hola, soy Red de Rainbow Friends! ¡Esto va a ser divertido! ¡Oh, tú te enterarás! ¡Oh, Dios mío! ¿Habéis escuchado eso? Lo hemos escuchado todo. Vale, alguien tiene que dar vueltas, ¿no? A las cosas estas. ¡Mira que hay una luz! ¿Cómo? ¿Vueltas a qué? No, no hay que darle vueltas a nada, porque Blue, si te escondes en la caja, ya no pasa nada. Oye, chicos, si me dejáis... ¡Vamos, Pancry, voy detrás de ti! ¡Está Green! ¡Cuidado! ¡Eee! ¡Mira, mira, Pancry, mira, está Green! ¡Green! ¡Bringao! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Una vía! ¡Tío! ¡Corre, que viene! ¡Que viene, Masi! ¡Que viene! ¡Ay, Dios, que me vio! Vale, a ver, cuidado por aquí. ¡Viene Blue! ¿Vale? ¡No, no, no! ¡Pero venid! ¡Venid! 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 Hay que poner las luces aquí en medio, Pancry, aquí, mira, mira, aquí, aquí, aquí. ¡Ah, vale, es aquí! ¡Ahí, ahí, ves! ¡Has puesto una luz amarilla ahí dentro, pero se ha convertido en luz azul! ¡Ah, de verdad! ¡Magia! ¡Cuidado, Green, está aquí! Vale, vale, chicos, venga, vamos a hacer... ¡Tenemos que reunir las... ¡Ah! ¡Mira, Pancry! ¡Casi muero, tío! ¡Estás loco, Pancry! ¡Que casi te pillan, Pancry! ¡Casi muero, tío! ¡Madre mía, Pancry! ¡Eso ha estado muy cerca, amigo! Podemos jugar a los car, ¿eh? ¿Se pueden subir o qué? ¿Es de verdad? ¿Se puede subir? ¿A ver? ¡Sí! ¡Puedo subir! ¡Hay unos cars por ahí! ¡Guamo! ¡Madre mía, chicos! ¡Me encanta la velocidad! ¡Adiós! ¡Tarú, tarú, 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 tarú! Vale, a ver, chicos... Llegas más rápido, sí. Bueno, ¿qué? ¿Cuántos focos llevas ahí? Eh, yo he llevado... Cinco, creo. Pues yo he llevado uno. ¡Ay, Dios! ¡Que aquí está Green! Yo he llevado solo uno, ¿no? ¿Dónde está Masi? ¡Pero sal de ahí! ¡Sube por aquí arriba! ¿Yo? ¿Dó? ¿En el medio? Vale, voy. Vale, acabo de dejar seis, chavales. Venga, de nada. A ver... Yo llevo dos encima. ¿Quieres ver algo? ¿Hay aquí alguno? A ver, espérate. Vamos a descubrir el secreto de los Riverfront 2. ¿Qué es esto? Cuidado. ¿Qué es eso? ¡Bro, bro, bro! ¡Corre! ¡Ankry, cuidado en el... Pero... No te metas donde el parpol, ¿eh? ¿Es el parpol? Y me dice la Noa, todo feliz, me dice... ¡Métete aquí! ¿Quieres ver algo? ¿Pero Noa? ¿Quieres ver algo? ¿Y lo viste, no? ¿Quieres ver algo? ¡Que va, que va! ¿Quieres ver algo? Llevo tres luces. Vale, yo llevo una y aquí dos. Corre, corre, corre. ¡Ay, el parpol! Llevo tres. ¿Vale? Está aquí Green. Oh my God, oh my God, oh my God. ¡No, el parpol me come! ¡No! ¿Qué dice? No, no, tío. Vale, ¿cuántos llevan? ¡Más sí, ya está, ya está! ¡Más sí, más sí, tío! ¡Más sí! No, no, yo llevo tres, faltan tres. ¡Ah, tío, tío! Vale, tío. ¡Pancry, tú cuántos has pillado, Pancracio? Pues yo, pocos, tres. ¿Estás pillado, Noa? ¡Me casi me pillan! Es que... Noa, vamos a ver, por favor. No podemos morir ninguno. Todavía es pronto, chicos. Noa, ¿cuántos llevan? Una sola. ¿Falta una, enserio? Falta una. Faltan dos. Sí, pero si tú llevas una. ¡Faltan dos, chicos! No, no, ya la dejé. Ah, vale, vale. Ah, vale. ¿Tienes subís aquí? A ver. Espero que no me maten. ¡Están quemados, Ángel! ¡Cuidado, chicos! ¡Es un rebu! ¡Dios, pero cómo corre! ¿Por qué corre tanto? ¿Habéis tirado en la mina esta? ¿Qué mina? No. Ahí no. ¿Y en el castillo de Blue? El castillo... ¡Eh, aquí hay una pancry aquí dentro! ¡Corre, mira, ven! Vale, voy. ¿Dónde? ¡Venga, que se lo creen ando! Vale. Mira, a ver, sigue por ahí. A ver si encuentras. Tiene que haber... ¿Más pa'lante? Sí, más pa'lante. Aquí no hay nada. Tiene que estar por ahí, pancracio. Pero, no tengo miedo. Pero, ven conmigo, ven conmigo, pancry. ¡Uy, no! Cuidado. No, en el trono no hay... ¿Dónde está el trono? A ver. No, ya miré también y no... Aquí el trono, mira. ¡Pancry tiene una! ¡No falta otra! ¡No falta otra, chicos! En el agua, lo mejor. Ya, ya, lo tengo yo. En la entrada de párpol estaba. ¿Ah, sí? Pues mira, que hemos entrado. La verdad, se está viendo por aquí rayas. Es que como mora azul. Y la entrada es como mora medio azul. Se está viendo otra vez. No, y está Queen. ¡Pero me ha pillado Green, tío! ¡Venga, ya, tío! ¡Míralo! ¡No, no! ¡Mar se acaba de morir! ¡No, mar! ¡Me he morido! ¡Ay, cuidao! Vale. ¿Qué hacemos? Tenemos... Ahora somos tres. Ahora somos tres, chicos. ¡Oh, my God! ¿Cómo? ¡No, Pancry! ¡No! ¡Grin! ¡Ay, Grin! ¡Que Grin es mi amigo! ¿Cómo? ¿Es tu amigo? ¡Oh, no! ¡Me persigue Blue! ¡Ay, Grin! ¡Gracia! ¿Qué ha pasado? ¡Estoy de vuelta, chicos! ¡Ay, qué susto! ¡Estoy de vuelta! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye! 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 ¿Quién llevaba alguna encima? Vale, yo, 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 yo. ¿Pero es que te habías pillado el que había en Parkour? ¡Sí! ¡Vale! ¡No, Pancry, que viene Blue! ¡Corre, Pancry! ¡No pasa nada! ¡Yo soy mortal! ¡Dios, bro! ¡Cómo corre! ¡Corre, no! ¡Corre, Pancry! ¡Pancry, corre! ¡La tengo que meter! ¡La tengo que enchufar, bro! ¡Pancry, ponla, ponla, ponla! ¡Oh, my God! ¡La hemos enchufado, bro! ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¡Es la Blue Señal! ¿Qué ha dicho? No lo sé. Espera. Que la luz esa del SOS. Quiero decir, hemos encontrado las cosas bien, ¿no? ¡Oh, hay una señal! ¡Cómo se están buenos encontrando cosas! Eso es. Claro, muy bien hecho. ¿Eso es Blue? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Venir aquí fue un error. Necesitamos encontrar una forma de salir de aquí rápidamente. ¡Díselo, díselo, Rey! Quizás eso pueda ayudarnos para salir de aquí. ¿Eso cómo se me... eso? Pues parece como una especie de tuneladora. ¿Tuneladora? ¡Oh! ¿Quién hace eso? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era eso. ¡Eso es! ¡El gato volador! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pikachu! ¡Oh, no! ¿No, es una sorpresa? ¿Cómo? ¡Madre mía! ¡Chicos! ¿Esto qué es? ¿Por qué pone veterano? Masi. ¿Por qué pone que Masi es veterano? Masi. No, no entiendo. ¿Por qué habrá ganado una? ¡Habrá que encontrar bombonas! ¡Aquí, aquí, bombonas! ¡Bombonas de butano! ¡Todos quieren contigo! Ven, Panky, ven. Mira, por aquí hay más. He encontrado una. Vale. ¡Cuidado, eh! Yo tengo tres. El que ha saltado, el que ha saltado, el que ha saltado, ¿qué hace? El bro. Pues vuela. Yellow. Ah, que vuela. Sí. Hay que llevar mucho cuidado. ¡Vuela, vuela! Bueno, pero entonces si estamos aquí dentro, ¿no? ¿No? No, aquí dentro yo creo que no. Aquí estamos asados, Panky. Yellow está por donde los cards. Pues es, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aquí. Aquí no creo que venga. Cuidado, Panky. Mira, cuidado, eh. Aquí tienes que hacer así. Ah. ¿Puedo ir por el otro lado? ¿Puedo ir por el otro lado? ¡Adiós, Yellow! Estoy abajo, bro. Madre mía, que casi me pilla. Estoy debajo del puente y estaba pasando... ¡Blooper! Bro, 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 bro. Casi me pilla el parpel. Bro, 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 bro. Tienes que ir por la derecha ahora, Panky. O sea, tienes que ir por el otro lado que no esté. Acabo de escuchar a Yellow, eh. Vale. ¿A quién me está persiguiendo? Que está... Bro, 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 bro. Me ha pillado el parpel. ¡No, me ha pillado el parpel! ¡Ahhh! ¡No, Mago, no! Oh, my God. Mago, Angersfield. Pero, Mago, siempre puedes hacer temido de los rimos. ¡No, bro! ¡No, Mago, 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 Mago! ¡No, es que, es que, es que! ¿Pero por qué no dices que te persiguen Blue? ¿Y tú no ves el pedazo de grito que pegué? ¡Sí! ¡Lo he visto! ¡No, pues claro que lo he visto! Pero es que tú, yo creo que tienes boquita. ¡Ay, puede decir que está de loca! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que, me pegó tan susto que, que, que es movito al... ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Dale, cuando sube Blue! ¡Cuidado con purple! ¡Pensé que esta purple está Yellow! ¡Esto que es! ¡Cuidado! ¡Tranquilidad, chico, tranquilidad! ¡No! ¡No, que está Yellow también está Yellow! ¡Cara, pero sube, sube! ¡Que lo han pillado, tío! ¡Me han pillado! ¡Espérate, que el pulper medio vuelve de los muertos! ¡No, tío! ¡Esto es, esto es brutal! ¡Esto es brutal! ¡Escúchame! ¡Escúchame! ¡Esto es brutal! ¡Escúchame que... ¡Escúchame que... ¡Escúchame que... Bueno, Masi, tienes toda la vía libre porque están aquí... ¡Todo el mundo! ¡Cuidado, Pankri, corre! ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? ¡Hay cuatro! No, cuatro no, tres. ¡Sí, sí, por ahí va bien, por ahí va bien, Pankri, corre! ¡Y Green está en la puerta de Pankri! ¡Oh! ¡Bro, bro! ¿Esto qué es? ¡Quédate encaja, quédate encaja ahí! ¡Madre mía! ¡Madre mía, qué milagro, Pankri! ¡Mino mal que más he hecho caso! ¡Blue! ¡Blue está saliendo! ¡Blue está saliendo de allí, eh! ¡Sí, sí, se ha pasado por al lado de Pankri! ¡Ya está persiguiendo a Yellow! ¡Pero, vale! ¡Y Green está en la puerta! ¡Ay, qué yellow! ¡Y Yellow está yendo a Pankri! ¡A la base de Pankri, cuidado! ¡Uy, qué ostinación tienen ahora con ahí! ¡Madre mía! ¿Puedo salir ya de una vez? ¿Hay alguien más? ¿Dónde estáis? Porque Yellow entró en... En lo de Purple. Pues yo me voy a mover así. ¡Yo estoy por la gloria! ¡Pankri, como un hombre! ¡Madre mía, Pankri, quédate quieto! ¡Bro, qué dices! ¿Cómo? ¡Dios! ¡Bro, bro! ¡Es que esto no es normal! ¡Venga, Pankri, ahora es tu momento! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Quédate quieto, quédate quieto, Pankri! ¡Bro, bro, bro! ¡Que está aquí todo el mundo, tío! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, Pankri, ahora! ¿Me quito la caja? ¡Sí, corre, y a la derecha! ¡Bro, vale, vale! ¡Vamos, que nos queda poco! ¡A la vuelta que nos queda poco! ¿Y Pankri, qué vas? ¿Con uno o con dos? Voy con cuatro. ¡Oh, Dios! Vale, Masi, ¿cómo van los otros? ¡Madre mía! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Cuántas, cuántas llevas! ¡Quedan tres! ¡Quedan tres! ¡Ya, mira, yo pongo una! ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¡Hola! ¿Cuándo ha aparecido? Me ha aparecido y me trajo del limbo el pulper. ¡No, no, no! ¡El limbo! ¡Se hizo amigo! ¡Ahí pasa el limbo! ¡Vale, a mí los recufren no me quieren! ¡No! 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 ¡Uy! 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 ¡Cuidado, Masi, Masi! ¡Aquí! Employees only. ¡Ah, que está Gring! ¡Que te sigue, que te sigue! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Madre mía, Pankri! Ya, es que lo estoy haciendo y va a posta, para trolearlo. ¡Uy, mira, aquí hay un mini Blue! ¡Oh, qué mono! ¡Pero aquí hay que encontrar las bombonas de gas! ¡Ya, ya, que estoy en ello! ¡Cuidado que está Blue y Yellow en el centro! ¡Ve, chicos! ¡Y está Bluey! ¡Cuidado con Bluey, eh! ¡Que es muy peligroso! ¡Con Blue! ¡Aquí! ¡No, el que viene Blue! ¡Bro! ¡Pero tío, es que de verdad, eh! ¡Cómo corre este, man! ¡Ay, Dios mío! ¡Aquí no hay ninguno, no! ¡Pero no lleváis dos! ¿Quién tiene dos encima? ¡Nadie! ¿Sí es lo que estamos buscando? ¡Quedan dos! ¡Vale, vale! ¡Ya sale, ya sale, chicos! ¡Ya sale! ¡Lo estoy viendo, ¿no? Es que alguien lo tenía encima. ¡Ah, sí! Voy a poner la bombona esta que está ahí. ¡Uno está por Parpel, tío! ¡Si nos hemos metido antes! ¡Que está el Green! ¡Green campeando uno! ¡Es que van apareciendo, yo creo! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado con Parpel! ¡Que uno está donde el Parpel! ¿Y cómo entramos ahí? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, por favor! ¡Corre, Panky! ¡Madre mía, Panky! ¿Es que ahí no te pilla? ¡No, no! ¡Por eso abro las puertas así! ¡Por qué! ¡Viste, está Blue! Pero, madre mía, ¿pero esto qué es? ¡Corre, pero ¿lo tenéis puesto? ¿Tenéis uno? ¡No! Es que está dentro de ti. Está el Green, el Blue y el Yellow. ¡Madre mía, tío! ¡Cómo campean, eh! Es que de verdad, tío, me parece increíble, bro. ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Ahora ya abriendo las puertas de un píxel! ¿Estás seguro que quieres ir por ahí? ¿Hay moros en la costa? ¡No! ¡Vale, voy! ¡Hola! ¡Ah! ¡Sí, ya lo tienes! ¡Nos queda la de Párpol! ¡Vale, más! ¡Ya la, ya está! ¡Ya la última, la última esa! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Cuidado, corre, que me sigue Blue! ¡Corre, tío! ¡Tío! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío! ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Pero que esto funcione! ¡Peremos que esto funcione! ¡Vamooos! ¿Y qué puerta está rompiendo? ¡No lo sé! ¿Qué, qué habrá ahí? ¡Oh, chicos! ¡Yo! ¡Ha salido! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Se ha dado en la cabeza! ¿Qué ha sido eso? ¿Han salido como pelotitas? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Oh, cómo ha llegado hasta aquí, no? ¡Se cayó al suelo, pero está arriba! ¡Lol! ¿Cómo? Pero si se ha caído al suelo, ¿por qué está ahí encima? ¡Un misterio! ¡All right, everybody! ¡Let's try this again! ¡Tengo que encontrar todo esto! ¡Vale, chicos! ¡Probemos otra vez! ¡Je, je, je! ¡Soy Red de Rainbow Friends! ¡Eh, Red de Rainbow Friends! ¡Oh, my God! ¡Y esta vez hay un temporizador! ¡Je, je, je! ¡Ah, que hay tiempo de verdad! ¿Qué dices? ¡Vamos, vamos! ¡No puedes llegar hasta arriba! ¡Hay que conseguirlo, chicos! ¡Oh, no! ¡Mago Ángel, no! ¡No lo trajeron de vuelta! ¡Mago! ¡A vuestro amigo Mago Ángel me lo quedo en el limbo! ¡Porque me cae mal! Oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esto? ¡Hace ruido! ¡Mira! ¿Cómo se hace? Pues tienes que llevarlo y ya está. ¡Ah, pero si yo lo he llevado! ¿Lo has visto, no? ¡Sí, ya está! ¡Dos de diez! ¿Ya está? ¿Lo has dejado ahí? ¡No, pero la de... ¡Pero mira que si te escondes en la caja, sueltas la bolita! ¡Hay que ir! Las bolitas se mueven. ¡Vale, hay que ir de uno en uno! ¡Blu, viene por el hielo! ¡Aquí viene! ¡Cuidado que viene el lube! ¡Que es un veterano! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Son bebés que se mueven! ¡Ahí, la bolita! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que viene hielo! ¡Ya, ya! ¡Pero no lo traigas conmigo! ¡Es que de verdad esta chica! ¡Por tu tati! ¿Se puede agarrar dos? ¡No! ¡Agarra eso! ¡Oh my God! ¡Hielo, hielo! ¡Venga, vamos! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my God! ¡O podéis poneros en cajas, eh! ¡Ponedos en cajas! ¡O corred por vuestras vidas! ¿Más así? ¡Hola! ¡Va, va! ¡Está por ahí green, eh! ¡No! ¡Está por ahí green! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Caja! ¡Usad caja! ¡Estáis locos! ¡Entra el castillo! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Nada! ¡Estáis locos! ¡Entra el castillo! ¡Entra el castillo! ¡Los dos creo que entraron al castillo, eh! ¡No, no! ¡Si esto es una locura! ¡Blue se ha ido! ¡Y nos queda green! ¡Ya, pero el green! El green la cosa es que como se acerque a ti, te va a pillar ¿Aunque estés en caja? ¡Sí, aunque estés en caja! ¡Ah, amigo! ¡Vale! ¿Nos vamos por dentro del castillo o qué? ¡Sí! ¡Oye! ¿Green está ciego? ¡Sí! ¡Sí, pero no es sordo, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Pero si estás dentro de la caja, ¿cómo te escucha? ¿Por qué te escucha respirar? ¡Ah! 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 ¿Estás por ahí? ¡Ahora se mueve! ¡Mira, vaya campero el green chaval! ¡Bro, tío! ¡Y mira, iba empujando las bolas el cachotrull! ¡Vale, vale! ¡Vale, por aquí teníamos unas cuantas, ¿no? ¡Sí, pilla tú la roja y yo pillo esta azul! ¡Ah, no, la roja que es la más complicada! ¡Pero, Pancry, tú eres el héroe! ¡Es verdad, verdad! ¡¿Cuántas llevas? ¡Ah! ¡Me ha agarrao! ¡Ah! ¡Mírame! ¡Y ahora qué hago! ¡Pancry, ahora puedes salvarte! ¡Puedes salvarte! ¡Justo cuando estés pasando por las colchonetas tienes que darle espacio! ¡No le des antes! ¡Sí! ¡Muy bien, muy bien! ¡Oh, no, Pancry! ¡No, no, no, no! ¡Ah, pero vuelve a aparecer, chicos! ¡Estoy aquí! ¡Cuidado, que Blue! ¡Blue y Yellow están por ahí, eh! Ya, ya, no, se ha aparecido al lado de Green ¡Qué es lo peor! ¡Lo del amarillo no lo...! ¡Nos quedan dos! ¡Vamos que no hay mucho tiempo, eh! ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Va a explotar el científico! ¿Va a explotar ya? ¡No, no, no, todavía no, pero hay tiempo, eh! ¡Pero es que no veo el tiempo, tío! ¡No, no hay tiempo como tal! ¿No lo ves, pero ves cómo sube la plataforma esa? Sí ¿Qué es esto, tío? Vale, vamos a ver... Eso es donde reaparecemos, Pancry, donde aparecemos... ¡Océ con Blue! Ah, vale, vale, vale Venga, vamos, bro, bro, bro Entonces hay que encontrar a las bolitas ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿La bolita? ¿Dónde está la bolita? Nunca me lo he dicho, sí ¿Dónde está la bolita? Hola, Ampli, más así... Cuidado que por ahí está el Yellow ¿Dónde? ¿Por dentro? Eh, nada, más allá, por el castillo Está viniendo Vale, vale ¡Oh, y vos! Me ha visto Me ha visto, bro Cuidado que Blue va para el otro No, pero igual si sales corriendo no te veía Vale, Noah, tienes una Cuidado que Blue está por ahí Eh, sale, sale la bola, se ve Vale, 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 está por el otro lado Cuidado que ahí estaba Yellow, eh, Noah Vale ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Esa bola dónde está? Venga Vale Yellow, yellow Otra vez en Purple, tío Creo que está en el Purple Pero te la está trayendo, eh Yellow, eres un poco pringado Voy, 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 voy Bro Vale más Usa la técnica, Panky, la técnica ¿Cuál es la técnica? Pues te metes hasta un poco No, ¿te ha agarrado? ¿Pero quién te ha agarrado? Pero si está aquí la bola Mira la aquí arriba A ver, es que Purple tiene una especie de obsesión Ah, ¿que se ha puesto arriba? ¿Hola? ¿Estaba abajo antes? Ah, porque Noah, no, porque Noah la había pillado Y entonces apareció arriba ¡Ah, bueno! ¡Vamooos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo a todo el mundo! Soy Red de Rainbow Friends ¡Hola, Red! ¡Hola! ¡Hola, chicos! Oye, eres un poco malo, ¿no? Y baja con eso Sí, pero me da igual ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Habéis conseguido? ¿Cómo que viene lo bueno? ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo soy el creador de Rainbow Friends ¡Oh, no! Porque él es Red Él es Red de Rainbow Friends El lobo, el lobo es mío No, porque Pankry, él es un veterano Ah, claro, es veterano, tío Veterano uno ¿Que nos vamos? ¿Se ha dicho el roller coaster? O sea, una montaña bebeza ¡Me cata! ¡Hay un bebé gigante! Una tarta Si solo pudiéramos encontrar una tarta alrededor ¿Qué? ¿Its do anything for a slice of cake? ¿Qué dice? Ahora hay que encontrar el paquete de azúcar Ah, para dárselo a la cabeza gigante Y poder escapar ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lindo! Parece el del dentado este El de cómo entra a tu dragón Es una mezcla entre eso Un belicirator, un gato ¡Bien! ¡Bien! Me pregunto por qué está interesado en ese bicho Interesada, porque es una chica Ja, 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 ja Bueno, lo que, como se sienta, según ese día, ¿no? Ja, ja, ja ¡Vamos, chicos! ¡Let's go! Bueno Aquí vamos a morir ¡Vámonos, bien! ¿Qué dices de verdad? Mira, mira, toma ¿Por qué dices que vamos a morir? Porque son muchos Rainbow Friends Ah, bueno Son 100 Yo confío en mi equipo, chicos 100, no, son 4 100 Son 5 Pero son solo 9 paquetes Yo creo que vais juntos y no pude mataros a todos Bueno, ante la duda Salud, Noah Sacrificamos a Noah Eso está muy bien Vale, eh ¿Cian también no ve la caja? Noah, si corres en línea recta vas más rápida, ¿eh? Si ve la caja o no No sé A mí me pilló ¿Qué haces? Pero porque Bueno, Noah se muere Pero deja unos paquetes de azúcar Me pilló Adiós Es que Por un lado tenía a Green Y por el otro a Blue No podía escapar Blue, por favor Va hacia la muerte Cuidado que estoy yendo con todo Dios A Purple Hola Vamos a hacer una tarta Vale, quedan 3, ¿eh, chicas? Traigo uno Madre mía, menos mal que sea amigo de los Rainbow Friends Está subiendo Está subiendo Vale Tiene que haber alguno en Parpel Aquí hay uno Cuidado en los cars Cuidado en los cars Y hay muchas veces que en las primeras salas no miramos, ¿eh? No, pero yo creo que ahí no salen, ¿eh? O no No, pero en la anterior sí Antes, por ejemplo, salió una bombona Solo queda uno Bombona Solo queda uno Oye, Pankri, corre Es que tenía hielo y tenía lo otro, tío ¿Cómo pasó eso? Madre mía Vale No, Pankri ¡Eh, pankri está aquí entre azúcar! ¡Corre, corre, corre! Agárralo, agárralo Agárralo ¡Cuidado! Agárralo, espérate Voy a comprar aquí una cosa Corre, corre, corre Por si acaso Ay, qué lindo es Sian Cuidado con Sian que va para ahí, Masi Vale, Masi, ¿lo tienes? Lo tengo, lo tengo Voy para allá, voy para allá Voy para el medio Está yendo, está yendo, está yendo ¡Lo déjalo, déjalo, déjalo! ¡Vamooos! ¡Tenemos la tarta, chicos! ¡Wow! Y ahora aplasta los otros rimbofres ¡Uy, ojalá! Ha venido a comerse la tarta, mira ¡Oh, qué monos! ¡Ah! Somos una caja Ha funcionado ¡Let's go! Ahora, he salido de la caja ¡Vámonos! ¡Vámonos! No han acabado con nosotros, Fankry, eh No, no han acabado A ver ¿Qué hora? No ¿Qué? Juego en final No más reapariciones ¿Cómo? ¡Hemos llegado a la parte final, chicos! ¡Es la parte final! Es la cueva de Orange La cueva ¿Cómo que la cueva? ¡Qué guapo, no? ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dios! ¡Chuchu! ¡Hola! ¡Nos montamos! ¡Bien! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Conga, conga, conga! Las niñas quieren conga ¡Conga, conga, conga! La chica que era en conga. Te, 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 te. Oye, hay que ir pa'lante. Tienes un reloj ahí a la derecha. Vamos, chicos, os estoy esperando en la sala final. Creo que Pankri… Cinco, cuatro, tres, dos, uno… Hay que seguir un carro. Vale. Yo te sigo a ti. Y creo que hay que… ¡Uf! Hay que elegir un camino. Vale, ¿qué hacemos? Pues eliges si izquierda o derecha. ¿Cuál eliges tú? ¿Cuál eliges tú? Pues derecha. Todos para el limbo, todos para el limbo. Maxi, tú no guías, que eres el veterano. ¡Mira, diamante, tío! Te pasaste un diamante en el minuto 18. ¡No, tío! Vale, vale, vale. Vale, 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 chicos. ¡Qué guapo! La mano arriba. Leaning is safe. Don't worry, you can't fall off. Sin duda, solo. Ahora vuelca y… ¡Woo! ¡Eh, mira! Ahí están los Lucky. ¡Eh! ¡Eh! Ahí está el exit. Quiero ir al exit. ¿Ya está? ¿Ya? ¿Hemos salido? ¿Hola? ¿Qué es esto? ¿Eh? No veo. Oye, ¿dónde estáis? ¿Estoy yo solo? ¿Eh? ¿Estamos solos? No, 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 no. Estáis juntos, estáis juntos. Yo estoy con vosotros, chicos. Os acompaño desde el cielo. Hay una tarta. ¿Vosotros veis la tarta? La veo, la veo. La intenta pillar. Hola. La agarro yo. Uy. Intenta sentarte en ella. A ver. Chicos, no veo a nadie. Eh. Ah, ¿no os veis? Yo veo a los tres estar juntos, chicos. Tarta. Ah, vale. ¡Que me caigo! ¡Estáis en la dirección! ¡Ahhh! ¡No! Vale, ¿dónde vais? Decidme derecha a izquierda. No, aquí solo hay una correcta. No. ¡Corre! Aquí solo hay uno correcto. ¿Y ahora cuál? ¿Cuál es el siguiente? Tienes que seguir a los bebés. A los bebés. No, no, no. Dale, elige el lado antes, eh. No justo en el momento porque si no, no cuentan. ¡Claro, claro! Por eso, pero tú dime. ¿En qué lado? ¡Pero que no te veo a ti! ¡Tío, pero ahora cuando lo vean! ¡Tú dime qué lado! Tú sigues a los bebés. Los bebés van bien. Vale, vale. ¡Pero es que ahora no veo! ¡No! Tremenda. ¡No veo! ¡Qué guapo! Mira esto, pasa por todos la... Está guapísima, eh. Está guapísima. Sí, sí, sí. ¿Derecha o cuál? ¿Derecha, derecha? ¿Derecha, derecha? ¿En la izquierda está Blue? Es verdad, lo he visto. Dale un abrazo a Blue si quieres. ¡Ya la cual! ¡No lo sé! ¡Ijierda, izquierda! ¡Ijierda, izquierda, izquierda! ¡Ijierda, izquierda, izquierda! ¡Vale! ¡Madre mía, chicos! ¡Esto es de vértigo! ¿Lo hemos conseguido? ¡Gracias por visitar! ¡A la cual! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Vale! ¡Derecha! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Nos vamos a la basura? Pues eso parece. ¡Poink! ¡Ah! ¡Hame dado, tío, en la cabeza! ¡Bro! ¡No, tío! ¡Aquí estamos! ¿Hemos salido? ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Essi! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Pankry! ¡Pankry, corre! ¡Pankry, corre! ¡Pankry, corre! ¿Ah? ¡Corre, corre, pankry, corre! ¡Corre, pankry! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pero que de ustedes esto no había terminado, tío! ¡Que nos persigue, Sian! ¡Corre! ¡Mira! ¡Agáchate! ¡Agáchate, Pankry! ¡Corre! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Izquierda, no! ¡Sí! ¡Vale! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Jajajaja! ¿Por qué hay? ¿Por qué hay robots de esta gente ahí? ¡Corre, corre! ¡Agáchate! 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 ¡Corre! ¡Lo hemos corrido! ¡Uff! ¡Venga! ¡No! ¡Sala ahí, no! ¡Jejeje! ¡Diapre! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo anunciamos! ¡Yo te quiero, Sian! ¡Vamooo! ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! ¡Lo hicimos! ¡Rymo Friends 2! ¡Dónde está el logo bueno? ¿Dónde está Blue? ¡Está mi mío! ¿Dónde está Blue? Vamos a llegar tarde Hola, soy de Raimovance Hola, Red Hola, Red ¡Ay, yo, Red! ¡Blue, desierta!